Vampirito, vampirito, no me vayas a morder Tranquilito deja eso, déjame salir de aquí Tranquilito y muy consciente, yo he pasado por aquí Y siempre tenía de mente dejarte tranquilo a ti Vuela pa' acá, vuela pa' allá Vampirito, vampirito, no me vayas a morder Vampirito deja eso, déjame salir de aquí Tranquilito y muy consciente, yo he pasado por aquí Y siempre tenía de mente dejarte tranquilo a ti Vuela pa' acá, vuela pa' allá Vampirito, vampirito, no me vayas a morder Que ya yo no tengo sangre que se la dé a mi nene Vuela pa' acá, vuela pa' allá 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 Mira que te están buscando y yo sé dónde tú estás Pórtate muy bien conmigo porque te van a matar Vuela pa' acá, vuela pa' allá Vuela pa' acá, vuela pa' allá 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 Vuela pa' allá